Evidentemente tenemos que pasar por esos procesos para poder lograr nuestro objetivo. Por eso siempre es grato recibir en nuestro estudio a nuestro amigo Rafael Nieves quien viene a explicarnos qué es la negociación y cómo diferenciarla de otros conceptos que creemos están claros pero no, por ejemplo la venta o los acuerdos. Feliz mañana Rafael, qué gusto que estés visitándonos nuevamente por aquí con este tema interesante porque negociamos con la pareja, negociamos con los que nos ofrecen los servicios, negociamos con jefes, con nuestros compañeros de trabajo.